Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el piso 41 de la Torre de Cali. Nos acompaña la presidenta de la Riga Valecaucana de Atletismo, Eliana Cruz. Nos alegra saludarla. Qué bueno que se sigan viviendo fiestas del atletismo. Muchas gracias siempre por contar con nosotros. Y bueno, aquí en este nuevo reto, el ascenso a la Torre de Cali, que sabemos que es un evento innovador. Bueno, Torre de Cali, eso estaba ya programado, chévere, por primera vez se va a hacer esos 846 escalones. Pero hablemos de la maratón, que también es algo muy importante, esta maratón que vamos a tener, la maratón del Valle del Cauca, que ya también se aproxima. Es un evento al que se le apostó y vamos a tener por fin la primera. Sí, la primera maratón del suroccidente, lo decimos con orgullo, es un evento que pidieron los vallecaucanos, que le hacía falta al departamento. Daremos lo mejor de nosotros. El evento se realizará el 26 de mayo. Saldremos del centro de eventos del Pacífico, regresaremos ahí. Durante el recorrido van a haber tarimas con chirimías, bailarines de salsa, piscinas con agua helada, aspersores. Va a ser todo, todo un evento. ¿Inscripciones abiertas desde ya? Estamos con inscripciones abiertas, afortunadamente hemos tenido un excelente resultado. Además de la maratón completa, ¿van a haber otras categorías, otras distancias? Sí, vamos a tener 42, 21 y 10. Las distancias certificadas van a ser 42 y 21. Esperamos tener un recorrido rápido para que todos los corredores batan sus propios récords. ¿Habrá inscripciones abiertas para todo el país, pero internacionalmente llegarán invitados? Sí, tenemos invitados internacionales. Hay varios países por confirmar, entonces va a ser una maratón de tipo internacional. Bueno, ¿y qué otras cositas de la liga, los muchachos que hacen parte de las diferentes elecciones, aportando como siempre el Valle del Cauca en el atletismo? Sí, en estos momentos tenemos los relevos 4x400, en el cual está Alejandro Perlaza participando, y el 4x100 para buscar su clasificación al Mundial de Relevos de Bahamas. Ya tenemos tres deportistas clasificados a los próximos Olímpicos de París 2024 y esperamos clasificar otros tres. Son buenas noticias que entregamos acá, Eliana, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y siempre es un encanto contar con ustedes. Las noticias positivas del atletismo en logros para contar. Gracias por ver el video.